Están obligadas a dar información pública todas las actividades del Estado, es decir, los tres poderes del Estado, los gobiernos regionales y gobiernos locales, los organismos constitucionales autónomos, las entidades, organismos, proyectos y programas del Estado cuyas actividades se realizan en virtud de alguna potestad administrativa y todas las personas jurídicas. Existen excepciones cuando se trate de información secreta. Información secreta es información que tenga que ver con la seguridad nacional, ya sea de ámbito militar o de ámbito de inteligencia, también existen excepciones en cuanto a información reservada. Información reservada es aquellos que tengan que ver con seguridad ciudadana, con relaciones diplomáticas o con investigación policial y información de tipo confidencial, secreto bancario, secreto notario, industrial, local, tecnológico y inclusivo. En el marco del desarrollo del gobierno abierto existen distintas estrategias. Para el caso de los datos abiertos en específico, se tienen los portales web de transparencia o los portales de datos abiertos, se tienen las estrategias de datos abiertos para impulsar el desarrollo de datos abiertos y se tienen instrumentos para la visualización de datos. En el caso de los procesos abiertos, está relacionado más con los temas de participación ciudadana, se suele establecer poco grupo de consulta, los presupuestos participativos también son un espacio para un proceso abierto, se desarrollan encuestas, se desarrollan sondeos, peticiones digitales también, algunas prácticas de los procesos abiertos. Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021